...de la gente. En primer lugar, desde la municipalidad hemos presentado toda la papelería propia del loteo. Estamos esperando el certificado de vivienda para poder ingresarlo en catastro y que el loteo tenga la aprobación para poder intervenir con las obras. Eso ya ha sido todo presentado, estamos dentro de los plazos legales y normales de aplicación de un loteo, ¿no? Por otro lado, si bien Débora está en vacaciones, la verdad que te felicito porque tenés llegada a los funcionarios de una manera muy igual. Débora nos ha comentado y se comprometió a hacernos llegar el listado antes del fin de mes. Yo estaba pidiendo el listado final de beneficiarios porque entiendo que hay algunos terrenos que han quedado libres. Lo que yo no sé es cuántos han quedado libres porque eso iría a un nuevo sorteo. Esto para dejar tranquilo a la gente. Se han presentado un tiempo y fuerte en Villamarías. Quienes presentaron todos los papeles que les requirieron. Si no los volvieron a llamar desde Córdoba es porque está todo ok. No tienen que presentar nada más. Solamente tienen que esperar que nosotros, o desde la provincia, lo llamemos para la segunda instancia que se viene. Que yo entiendo va a ser cuando todo arranque dentro de la administración de la provincia. Enero ellos están todo el mes de vacaciones. Cierra todas las administraciones juntas. Obviamente que depende de la cantidad de días que se tomen, pero te quiero decir que no es un mes de actividad. Durante el mes de febrero, también los primeros días de marzo, me han comentado que lo que tenemos que hacer es convocar a todos los beneficiarios para hacer el sorteo, pero ya de la ubicación del lote. O sea, entre todos los beneficiarios hay que sortear qué lote le toca a cada uno. Es decir, por ejemplo, parcela uno de manzana, número tanto, el beneficiario es tal persona. ¿Se entiende? Con eso, el Ministerio de Desarrollo Social emite un certificado, que es el que se le entrega a cada familia, y a partir de allí empiezan a pagar las cuotas. Y por mi lado, con ese certificado, yo ya puedo intervenir en el loteo para empezar las obras. Vas a ver funcionar herramientas municipales estos días, porque estamos cortando el pasto en el loteo, estamos empezando a nivelar el loteo trabajando en el plano para hacer la apertura de calles. Prensa está trabajando en el cartel indicativo de lo que es el plan Lo Tengo, porque es una de las exigencias que tiene la provincia. O sea, que va a haber movimiento, pero bueno, es un poco para contarte novedades, y también que la gente se quede tranquila de que es un programa totalmente vigente, que los que salieron beneficiarios adjudicados tienen ya un derecho sobre ese lote, y que los lotes están, y que estamos haciendo toda la parte previa para poder después entregar la escritura final, ¿no?, de lo que es el sueño de tener su terreno. Bien, perfecto. Entonces hay que esperar, hay que esperar más información desde Coro, ¿no? Por lo pronto, más allá de esperar información, ¿ustedes están autorizados a hacer el sorteo del loteo y quienes están ya confirmados? Lo que pasa es que lo que yo quiero hacer es con la presencia de gente de la provincia. Ah, bien. Sí, sí. Invitar al legislador, invitar tal vez al ministro, y bueno, también poder tener un panorama de todos los beneficiarios. Yo la verdad creo que va a ser un momento muy emotivo, porque es un sueño, realmente, imagínate ir a un sorteo, saber que te van a designar cuál es tu terreno, pero ya sabés que tenés un terreno. Entonces, creo que va a ser un momento muy lindo para este 2018. ¿Y por qué usted estima entre febrero y marzo? ¿Porque ya han hablado algo previamente? No, estimo porque más o menos son las fechas que nos han dado respecto de, dijéramos, el fin de enero enviamos el listado, y aproximadamente en los próximos 15 o 20 días estaremos convocando a la reunión. Así que yo no quiero dar una fecha exacta por lo que no se cumpla, pero más o menos entre esos dos meses va a estar. Seguramente. Ha trabajado el sistema en forma aleatoria y ha determinado los 120 terrenos, señores y señores y señores, para que me la interesa. Ahora que nos vamos... Gracias. Gracias.